Con este salmoncito nos vamos a echar un Marqués de Cáceres del año 2010, la fecha en la que nos casamos, Alicia. Esto no se puede dejar para más adelante porque igual, si no es el coronavirus, se puede echar a perder el vino, aunque yo lo tengo siempre tumbado y en un sitio fresco. Tengo unos ladrillos de cerámica para que se conserve el vino, pero lo vamos a abrir. Bueno, un Marqués de Cáceres que es de crianza, como pueden ver, un Marqués de Cáceres de crianza de hace 10 años. Hay que dejar que oxigene. Cuando uno se bebe un vino, ya ve el color, Añejo, lo ve el color, Alicia. Ahora hay que dejarlo un rato que oxigene. Hay que dejarlo un rato que oxigene. Ha estado 10 años en la botella, desde La Rioja, 10 años ahí metido. La uva del 2010, Saúl. Mira, con un salmoncito. Este vino ha estado esperando ahí, hay que dejar que oxigene un poco así. Y bueno, ahora vamos a ver qué tal nos va a saber.